Hola, soy Javi, el cantante mexicano de los corridos tumbados. ¿Cómo te llamas? Fantástico, qué lindo nombre. ¿Y cuántos años tienes? Genial, ya está muy grandecito, camarada. Y dime, ¿ya escuchaste mis canciones? Qué bien, ¿y cuál es tu favorita? Genial, esa canción la hice con mucho amor para todos mis fans. Dale like a este video si te caigo bien como artista. Oye, estoy pensando pintarme el cabello de otro color. ¿Qué color considera que me quedaría más fachero, el verde o el azul? Genial, tienes buen gusto. ¿Y cuéntame a qué país te gustaría que fuera a cantar todas mis canciones? Déjame tu respuesta en los comentarios. Bien, ya me tengo que ir. Tengo que ir para el estudio. Tengo canciones nuevas que grabar. Adiós. Te quiero mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!